Es joven, está invicto, ya fue campeón del mundo y seguramente lo volverá a ser. La estafeta de la grandeza del boxeo mexicano, Jaime Munguía regresa al ring. Yo soy César Castro y esto es Knockout. ¿Por qué es importante hablar de Jaime Munguía? Porque con tan solo 24 años tiene 35 victorias, 28 de ellas por knockout, cero derrotas y el campeonato mundial superwelter de la OMB. Cinturón que dejó vacante porque era lo más conveniente. Sí, subir a otra división a peso medio. Sus 183 centímetros de altura le dan para competir incluso en un par de divisiones más. Por el momento está bien en las 160 libras de los medianos. Ahí puede encontrar rivales interesantes como Kolovkin, Germán Charlo, Demetrius Andrade e incluso el Canelo. Munguía tiene un futuro prometedor por la calidad de su boxeo, por la seriedad con la que toma su carrera, por la pegada y por el arma no tan secreta que tiene en la esquina. El nuevo ídolo de Tijuana es entrenado por el ídolo perpetuo de la misma ciudad fronteriza, Eric Terrible Morales, campeón mundial en cuatro divisiones y uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Jaime Munguía enfrentará al bahameño Tuerano Johnson para escalar posiciones y buscar una pelea de título mundial en peso medio. Yo soy César Castro y esto fue Knockout. Knockout.